¿Qué tal amigos y amigas seguidoras de ACUPE en contacto? Contarles que el día de hoy se llevó a cabo la conferencia Pavimentos Rígidos, la mejor alternativa para las vías durables y sostenibles en nuestra ciudad de Arequipa. Vamos a conversar con el ponente, ¿cuál es su nombre por favor? Yo soy Diego Jaramillo, yo soy director de Pavimentos e Infraestructura de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premesclado. Cuéntenos, ¿por qué elegirlos? Bueno, Pavimentos Rígidos es una muy buena opción, no es la única, hay muchas opciones y en esa medida hay muchas alternativas para escoger, pero el Pavimentos Rígidos es una alternativa que es muy durable, es económica y por eso tiene unos grandes beneficios para el usuario y para el país y para el medio ambiente que lo hacen muy elegible a la hora de escoger el pavimento. ¿Cuáles serían estos beneficios? Mira, el principal, gran durabilidad, este es un pavimento que cuando se construye puede durar 40, 50, 60 años, o sea que inclusive puede tener más vida de la gente que lo construye, o sea, el pavimento va a durar más allá de lo que la gente que la construyó. Entonces es un pavimento muy durable, es un pavimento que tiene un costo inicial de construcción más bajo y eso lo hace muy atractivo para las inversiones iniciales. Fuera de eso tiene un poco requerimientos de mantenimiento a lo largo del tiempo, eso quiere decir que las ciudades tienen que sacar menos recursos durante todos los años para mantenerlo estable y durable. Y fuera de eso tiene unas grandes ventajas de sostenibilidad y sobre todo unas grandes ventajas para el usuario que es mantener una infraestructura disponible durante más de 50 años para su uso, que nada mejor que eso. Hablemos sobre temas medioambiental, por ejemplo. Sí, el tema del medioambiente es muy importante, se volvió moda en el mundo entero, todo el mundo está pensando en el medioambiente, todo el mundo está pensando en que hay que ser sostenible, en que hay que tener menos emisiones, que hay que cuidar el planeta, y en eso el pavimento rígido es un apoyo importante para cumplir esas metas, porque no solamente emite menos emisiones durante la producción y construcción, sino que es un pavimento que a lo largo de los años no requiere reconstrucciones, porque cada vez que yo hago una reconstrucción es con emisiones de CO2 adicionales. Entonces, si tengo un pavimento que tiene menos emisiones al comienzo y fuera de eso va a emitir o requerir menos mantenimiento, pues son menos emisiones durante la operación. Entonces es un pavimento que tiene unas ventajas importantes. Fuera de eso el pavimento tiene unas connotaciones particulares. Su acabado superficial es estriado y eso permite que el agua de escorrentía superficial salga muy rápido del pavimento y eso evita los encharcamientos encima del pavimento. Fuera de eso tiene el color, el color es claro, y al ser un color claro rebota los rayos del sol y eso genera menos isla de calor, menos temperatura en las ciudades. Entonces tiene una serie, el tema del consumo de combustible reduce porque tiene menos deflexiones. En fin, tenemos una gran cantidad de connotaciones que son muy atractivas en términos ambientales y sostenibles y que lo hacen un pavimento de primera categoría para eso. Para que las autoridades, las personas interesadas puedan conocer más sobre este tema, van a tener una reunión hoy. ¿Dónde va a ser? ¿Quiénes pueden participar? Hoy, mira, yo tuve la invitación para venir hoy a hablar en el Colegio de Arquitectos aquí en Arequipa. Va a ser hoy a las 6 de la tarde. Y vamos a hablar de estos temas allá, vamos a comentar un poco sobre todo el entorno de los pavimentos y pues mostrar los grandes beneficios que tiene para que comiencen a tener en su mente, digamos, todos esos conceptos y esas ideas para que cuando tengan que tomar una decisión, si no lo tienen claro, apóyense con nosotros, pregúntenos, nosotros lo aclaramos. Pero si ya los tiene claro, pues que tomen la mejor decisión. Muchas gracias y bienvenido a nuestra ciudad de equipa. Gracias.